Bueno, buenos días a todos. Bon día. Primero, les damos la bienvenida a este acto, a esta jornada sobre nutrición para personas mayores. Y antes quiero presentar a mi derecha, a su izquierda, la señora doña Lourdes Monge, directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. A mi izquierda, a su derecha, tal como la ven, es la señora doña Ana Albert Palaguer, concejala delegada de Benestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia, a las que les doy las gracias por acompañarnos en la inauguración de este acto. Como todos ustedes saben, viendo también un poquito las caras de la audiencia y las edades, en las que yo también me incluyo, a medida que las personas mayores envejecemos, pues aparecen los típicos achaques o situaciones de dependencia. Y en esa etapa, muchas veces, la alimentación y la nutrición, las comidas, pues a veces se relacionan con esas pequeñas dolencias y achaques. Y siempre comentamos muchas veces que las comidas de las personas mayores, o las personas con dependencia, o las personas que están en un hospital, han de ser aburridas, sosas, sin gusto, etc. En esta jornada, lo que pretendemos es ver el impacto que tiene la alimentación en la salud, en los buenos hábitos, en la calidad de vida, y sobre todo, entender un poquito, de la parte práctica de la jornada, ya verán ustedes cómo la comida, la nutrición, la alimentación puede ser una experiencia gratificante, no importa a veces los achaques o las dolencias. También, en la primera ponencia, verán ustedes la importancia que en nuestra compañía, en Sarco Habitae, damos a lo que es la nutrición y la alimentación de las personas a las que atendemos y cuidamos, a través de un departamento propio dentro de la compañía, que se llama Nutrisarco Habitae, Nutrisarco. Y lo que hemos pretendido también es importar y aplicar aquello que se hace en la alta cocina. Hoy tendrán ocasión ustedes de ver los mejores chefs de Valencia, muchos de ellos conocidos por ustedes, de prestigiosos restaurantes, cómo aplican las técnicas de la alta cocina a platos que podemos comer nosotros, con independencia de las limitaciones o achaques que tengamos. Y también intentamos que, a través de esta jornada, ustedes vean que se puede comer bien, con calidad, y se puede experimentar una sensación agradable en lo que es el acto de comer. Déjenme que les diga unos datos de nuestra compañía, Sarco Habitae. Somos una compañía, en España, la líder en prestación de servicios sociosanitarios. Tenemos 9.000 empleados y atendemos, tanto en los centros residenciales como en los domicilios, a 200.000 personas al año. Nuestro modelo de atención a las personas se basa en tres pilares. Uno, queremos que en nuestros centros las personas estén tratadas como si estuvieran en familia. El segundo pilar es la importancia que damos a la atención sanitaria, a la atención médico-asistencial. Y hay un tema muy importante también, el tercer pilar, que es propio de la jornada que vamos a hacer esta mañana, es también que nuestros centros tengan un entorno de confort y bienestar. Tenemos 153 centros en toda España, de los cuales 53 son residencias sociosanitarias, centros de día, hospitales de día, 15 centros especializados para personas de discapacidad, 5 complejos de viviendas con servicios para personas autónomas y, en total, hablamos de 11.000 plazas o, traducido también al lenguaje del sector, serían 11.000 camas. Atendemos diariamente, porque prestamos también la atención en domicilio a 12.600 personas y prestamos también el servicio de medicina y enfermería a domicilio para urgencias médicas con una visita anual de 77.000 visitas. En la Comunidad Valenciana, y es aquí donde alguno de ustedes tal vez nos conozca, parte de estos recursos está en la Comunidad Valenciana, donde la compañía tenemos 324 plazas residenciales y 50 de centro de día o atención diurna, en dos centros, uno de ellos en la ciudad de Valencia, que es Sarco Habitae, Ciudad de las Artes, y otro en Sagunto, cuyo nombre es Sarco Habitae, en Montearse. Además, gestionamos el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Alicante y también en la Comunidad de Valencia atendemos en teleasistencia a 978 personas, todo ello con un equipo de personas de 353 profesionales con una inversión acumulada de 7 millones de euros. También gestionamos el servicio de farmacia en unidosis para los centros residenciales públicos de la Generalitat Valenciana. Simplemente quiero terminar agradeciéndoles, espero que pasen una mañana, sobre todo pretendemos que sea para ustedes una mañana entretenida, que aprendan de los expertos que van a ver durante la mañana y que guarden esta experiencia y la lleven a sus casas, la lleven a sus entornos familiares, explicando que, a pesar de la edad, la comida, la nutrición, la alimentación, es una experiencia personal que nos puede dar calidad de vida y nos puede, de todas maneras, alegrar la vida. Muchas gracias y ahora cedo la palabra a doña Lourdes Monge, la directora general de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias, director de la Fundación. Buenos días a todos. Ana, es un placer estar aquí con ustedes y tener la ocasión de darles la enhorabuena a la organización, de felicitarles no solamente por su labor sociosanitaria, que es muy importante, sino también por la labor que hacen en investigación, en formación. Es un ejemplo estas reuniones, la jornada de hoy, con un tema tan vinculado a la salud pública como es este, el que van a tratar hoy. La población de la comunidad valenciana vive más, vivimos más años. De hecho, en nuestra comunidad, el 18% de la población tiene más de 65 años. Son unos datos muy importantes. Esto es un logro que, a lo largo de los años que nos han precedido, las políticas de prevención, de promoción, asistenciales, todas han contribuido a que esto sea así. Pero la esperanza de vida no es suficiente. Ahora, actualmente, se utilizan otros indicadores más potentes vinculados a lo que es la calidad de vida. Como decía el director, decía Javier Jiménez, es importante no solamente que vayamos cumpliendo más años, sino que no tengamos dependencia y tengamos una calidad de vida importante. Sigamos disfrutando de ella. Nosotros pensamos que esto, puesto que las dolencias, como también adelantaba, que se tienen y que van inherentes al que vayamos cumpliendo años, la mayoría de ellas no son enfermedades transmisibles, pues tenemos una ventaja, y es que son enfermedades que van vinculadas a la edad, pero no es menos cierto que se puede incidir sobre ellas, previniéndolas o, a veces, retrasando el inicio, cosa también muy importante. Nosotros, desde la Dirección General de Salud Pública, sí que tenemos este compromiso y por eso presentamos muy recientemente estrategias, un documento que se ha trabajado con muchos expertos, que es la de estrategias del envejecimiento activo. Fíjense qué importante es esto. Nosotros ahí intervienen muchísimos, como decía, expertos de muchísimos ámbitos para que lleguemos a estas edades, pues como están algunos de los que están aquí, afortunadamente queremos que todos lleguen de una forma activa y saludable, porque además tienen mucho que aportar a la sociedad. Las personas mayores siguen aportando experiencia y ese liderazgo que son capaces de tener siempre y cuando puedan llegar con una capacidad activa y con un buen estado de salud. Nosotros sabemos más o menos está la esperanza de vida en torno a los 81 años y esto a veces es el resultado, como digo, de políticas de prevención y también de hábitos de estilos de vida saludables. ¿Qué importancia dentro de estos estilos de vida saludables tiene la alimentación? Desde que nacemos nosotros siempre instamos a que la lactancia, desde el primer momento de nacer, la lactancia materna, si se puede, es el mejor alimento y a lo largo de la etapa de la vida, pues en cada edad es más recomendable o los alimentos, bien lo saben los nutricionistas, tienen su justa medida. Cuando alcanzamos más edad, el valor energético no es tan importante, pero sí que lo es la hidratación y algunos nutrientes como pueden ser el calcio, la vitamina D. Insistimos mucho también en determinadas etapas del año, como por ejemplo cuando llega el verano con las personas de más edad y nos estamos sometidos a esas temperaturas tan elevadas precisamente por el tema también de la hidratación. Nosotros, desde luego, estamos en un marco privilegiado. Tenemos que decirlo respecto a la dieta que podemos conseguir en un entorno en particular como el de la Comunidad Valenciana respecto a los productos que nos da la huerta de frutas, de hortalizas. Y sí que vamos viendo una tendencia ascendente en cuanto a lo recomendado, tanto en niños como en la población adulta. Si miramos entre el 2009 y el 2012, pues en la población menor de 16 años, que insistimos mucho, pues ha pasado de consumir dos o más frutas diariamente, solo lo hacían el 21,7% y ha pasado al 43%. En la edad adulta, el 56% de las personas adultas. Y la misma tendencia tenemos con las verduras. La alimentación, por lo tanto, es un activo en salud que tenemos en nuestra Comunidad Valenciana con la variedad a la que podemos acceder. Y sí que es verdad que una dieta variada y siempre con un normo peso es importantísimo, bien lo sabemos todos. Pero, además, y aquí sí que me centro en el objetivo de esta jornada que me ha parecido interesantísima, todo lo que nos lleve a mejorar el cuidado de la alimentación mejora también nuestro estado de salud. Pero, sobre todo, lo que han propuesto y se va a desarrollar, además, de manera muy lúdica, es que los aspectos organolépticos de los alimentos, la textura, el sabor y el color, sean lo que nos apetezca, nos apetezca, que sea un recreo, como decía el director, que no todo tenga que ser sin ninguna apetencia, porque también la apetencia es importante para estar bien alimentado. En este sentido, yo creo que las jornadas, que tengo el placer de compartir la mesa inaugural, que además tiene, como también han dicho unos profesionales de lujo, yo creo que va a conseguir, desde luego, intercambiar ideas, las pautas y el buen hacer para que estos placeres sí que estén al alcance de todos y que nuestros mayores puedan disfrutar de esta alimentación, que sea equilibrada, que sea nutritiva, saludable y, además, con mucho gusto. Muchas gracias por la atención de estos minutos. Que tengan una jornada. Yo me tendré que excusar, me encantaría, me gustaría muchísimo estar, compartir parte de la jornada con ustedes. Hoy no ha sido posible, pero, no obstante, estoy segura de que va a ser una jornada con unos objetivos que los van a lograr al 100%. Enhorabuena por haberla planteado y llevado a cabo. Gracias por la atención. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora doña Ana Albert Balagué, concejal delegada de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias, Javier. Un saludo a la directora general de Salud Pública, Lourdes Monge. También quería saludar, bueno, a todas las personas que formáis parte de su Arco Habitae. Veo aquí representantes, presidentas de la Asociación Familiar de Alzheimer, presidente de la Asociación Parkinson Valencia, otras asociaciones mayores de la ciudad y, bueno, compañeros también del Servicio de Bienestar Social. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Dar la enhorabuena. Hablábamos cuando llegábamos que era una jornada que lo que se pretendía es que fuera una jornada divertida y yo creo que eso, el unir, pues eso, la atención socios, sanitaria, el atender a las personas y, en este caso, el tema de la alimentación y, por otro lado, hacerlo de una forma divertida y accesible, pues hace que la convocatoria, pues sea esto, que esté lleno este salón de este hotel. Para mí es muy grato comprobar, pues eso, en el día a día, el interés que compartimos. Muchas veces parece, que por un lado estamos en las instituciones, por otro lado las entidades privadas, por otro lado las asociaciones y yo creo que esto demuestra en el que los, no sé si los problemas, pero sí lo que nos interesa a todos y a todas al final es común y al final nos unimos pues para apoyar, ya sea desde iniciativas como la vuestra, ya sean iniciativas propias de las instituciones o de las asociaciones o de los propios mayores de la ciudad. Quería saludar a que acaba de llegar el defensor del mayor de la ciudad de Valencia. Gracias, Pepe. Yo quería decir que, bueno, pues son múltiples y diversas las iniciativas y programas que desde esta delegación de bienestar social del ayuntamiento dirigimos al colectivo de las personas mayores. Son programas de carácter preventivo que incluyen actividades socioculturales en cada uno de los 49 centros municipales para personas mayores de la ciudad. Son 40.000 personas las que acuden cada día a estos centros y también los programas asistenciales como los que se desarrollan en los cuatro centros de día municipales para personas mayores dependientes. También, bueno, vosotros habéis llevado y lo comentábamos también al principio un centro, el centro de tres forques durante unos cuantos años y muchísimas gracias también por ese trabajo que realizasteis porque, bueno, pues que siempre y sobre todo me comentan tanto las personas usuarias como las personas que trabajan allí pues de forma muy satisfactoria. A medida que uno va teniendo más edad a medida que se van sumando los años se presentan cambios pues en todas las áreas tanto biológicos, psicológicos, sociales pues que condicionan de forma muy notable la alimentación y la nutrición correcta. Con frecuencia y yo creo que eso, bueno, pues todo lo más bueno yo incluso lo notas cuando vives solo o cuando vas a casa y a lo mejor pues tu marido o pues está trabajando y tú llegas y a mediodía y tienes que hacerte la comida pues probablemente no te la haces no te la haces y comes cualquier cosa, ¿no? Y al final yo creo que eso nos pasa a todos y a las personas mayores pues eso que a lo mejor no tienen o que viven solas o que no tienen los horarios similares a los de sus hijos o a los de sus nietos pues también pasa eso, ¿no? Que al final un poco lo que sea el placer de hacer una comida o el de intentar pues eso el tener esos nutrientes adecuados cada día pues probablemente pues lo vamos dejando pasar aparte de todo pues bueno pérdidas del sentido del gusto y del olfato problemas pues eso dentales dificultades para la deglución pérdida de la agudeza visual pues todo eso contribuye a que este se vaya disminuyendo este placer de lo que es en la comida el aislamiento como decía la soledad la pérdida de la autonomía en el proceso que se desarrolla desde que uno compra o va a comprar ¿no? hasta la conservación la preparación de la comida y la falta de motivación en estas actividades pues llevan eso pues a la pérdida del interés hasta el punto de que a veces pues eso va reduciendo progresivamente esta ración alimentaria diaria y bueno y no controlamos del todo pues lo que debemos o no debemos comer en los mayores con enfermedades neurodegenerativas pues hay pérdida de las habilidades para la ingesta y esto convierte al mayor independiente para la comida y para la ingesta de líquidos sabemos que en los países más desarrollados es donde las personas mayores presentan un mayor riesgo de sufrir estos desequilibrios nutricionales con el consiguiente digamos con muchas consecuencias se incrementa la morbilidad esto a su vez provoca pues que las personas mayores sean más frágiles se incrementa esa fragilidad muchas veces cuando uno tiene una enfermedad crónica es mayor y se suma esta fragilidad pues aumenta el riesgo de complicaciones las enfermedades bueno pues un poco todo va en consecuencia y que no es únicamente pues claro lo que estamos hablando ya aquí en la alimentación sino que es una suma de factores que al final influyen en todo por tanto bueno y hablando en positivo la nutrición adecuada en la persona mayor supone pues una interrelación de capacidades físicas condicionantes sociales y económicos capacidades mentales sensoriales y cambios propios de el aumento de los años y con eso pues el intentar entre todos pues conseguir que que esto no suceda creo que bueno pues iniciativas como la de hoy los consejos y pautas que hoy se van a dar aquí en este en este banco en este banco de trabajo que ahora va a convertirse en un en un lugar para hacer para hacer las comidas pues es importante para todos vosotros yo creo que va a ser muy muy bueno recordar pues eso que la vejez que es una palabra muy bonita decía Mara una periodista hace dos años cuando le entregamos en el ayuntamiento la bueno pues un un honor pues eso puede ser persona mayor periodista durante muchos años vosotros la habréis escuchado pues hablaba de eso que la vejez es un nombre muy bonito y que y que es algo que que define a una un momento de la vida y yo creo que bueno pues que utilizarlo que utilizarlo más es un cambio que hay que aceptar que todos tenemos que aceptar vivir es cambiar y debemos poner todo de nuestra parte para vivir sobre todo pues con la mayor calidad posible el mayor tiempo posible pero sobre todo en las mejores condiciones Sarco Habitae es una empresa de referencia para este para este trabajo para cuidar a las personas que yo siempre digo que esa palabra también es fundamental cuidar a las personas desde todas las áreas desde todos los puntos de vista aportáis pues un valor añadido la sensibilización con el cuidado de las personas mayores es pues eso el hecho de estas jornadas es un es un ejemplo para mí pues eso daros la la enhorabuena felicitaros estas acciones entre otras pues como he dicho al principio son las que entre todos tenemos que apoyar tenemos que impulsar como no y como no puede ser de otra manera pues desde el Ayuntamiento de Valencia espero que estas jornadas sean del agrado de todos vosotros que disfrutemos de lo que de lo que vayamos a aprender y sobre todo que lo incorporemos a nuestras vidas como algo cotidiano desearles el mayor de los éxitos en el cumplimiento de los trabajos y los objetivos que os habéis fijado durante esta jornada tanto a las personas que habéis venido como a las que lo habéis organizado y por supuesto pues eso mi más sincera enhorabuena y sobre todo pues eso el apoyo desde el Ayuntamiento y seguiremos colaborando con vosotros muchas gracias muy bien muchas gracias doña Análver Balagué a continuación va a empezar ya propiamente la jornada simplemente recordarles que en la primera parte pues va a haber dos presentaciones de dos expertos explicándonos un poquito los temas fundamentales de la nutrición en personas mayores y después tendremos una pausa para el café intentaremos que sea un café saludable también y después de la pausa del café ya para prepararnos un poquito que ya a mitad de mañana seguramente el apetito se nos habrá abierto un poquito es cuando vamos a quitar el mantel que tenemos aquí en esta mesa y donde van a ver ustedes a los profesionales con manos a la obra podrán seguir todo lo que los expertos los cocineros hagan a través de la pantalla a mitad de sala también hay dos pantallas para que puedan apreciar y espero que todos ustedes tengan una mañana y disfruten y seguramente durante durante la pausa café pues como veo personas que segurísimamente son excelentes cocineras pues a lo mejor hasta en la pausa café les pedimos que nos que nos cuenten alguna de sus recetas para que las podamos también llevar a la práctica en nuestros centros muchas gracias